Qué mejor que hablar primero con un amigo al que uno aprecia y resalta como un profesional, porque orgulloso, porque es santafesino, es el subjefe de Unidad Coronaria Fundación Favaloro y además docente del posgrado de la Universidad de Favaloro. Presentarlo al doctor Fabricio Gastón Procopio, para mí Gastón, un gran amigo, muy futbolero, y charlar un poco de fútbol con él de manera un poco triste, ¿no? Por la muerte de Juan Izquierdo y por tantos otros casos que hemos tenido. Gastón, qué gusto, qué placer y qué honor tenerte en esta mesa del mediodía. Hola Fabi, querido, buenas tardes a todos, a tu equipo y a la gente que te escucha. Bueno, acá hay un amigo, Marcelo Sacco, que dice que te conoce de chiquito. Sí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Sabe algo de música, pero no lo agrandemos, Gastón. No lo agrandemos. Bueno, acá estoy con Claudio Kaplan y con los muchachos. Primero, preguntarte por esto tan triste de Juan Izquierdo. ¿Pudiste meterte un poquito en el tema? ¿Qué me podés decir de Juan Izquierdo? Bueno, poquito, me enteré por ustedes, después cuando pasó, estaba viendo ese partido, dicen que yo soy futbolero y veo cualquier copo. Y bueno, estaba viéndolo y lo que pasó, y después en un chat de amigos que tenemos de médicos, estábamos comentándolo, y hoy a la mañana me despierto y en ese mismo chat de amigos veo que el chico había fallecido. Muy lamentable, muy lamentable. Estas situaciones en este tipo de personas, de pacientes, son muy impactantes, por varios motivos. Primero, obvio, porque lo estamos viendo por televisión y vemos que hay mucha gente que lo está viendo. Primero, segundo, porque hay gente joven que uno además entiende que son súper canos. Y el tercer motivo, pues cree que además están súper estudiados y entonces están ahí en una situación de plena seguridad. Claro. Pero igual ocurre, dice. Claro. Gastón, vos estás, sos docente de la Universidad de Favaloro y más allá de Juan Izquierdo, por eso la charla con vos, porque debés tener cientos de casos de futboleros y no futboleros, el ser humano que vive en esta sociedad y en este mundo 2024 de una manera tan intensa que a veces uno subestima a su cuerpo y pasan imprevistos que uno a lo mejor no tiene en cuenta. ¿Por dónde va? Están fallando los clubes, la exigencia no va acorde a lo que es el cuerpo de un deportista, porque hoy son más máquinas que jugar al fútbol. Vos decís que sos futbolero. Parece que hoy tenemos más máquinas para correr que jugar al fútbol. ¿Qué conclusiones sacás de lo que está pasando, no solo de este chico de Juan Izquierdo, sino de lo que debés vivir a diario con deportistas que entran a Favaloro? Bueno, vos, cuando hoy a la mañana me llamaste, me invitaste, y agradezco tu invitación, una de las cosas que remarqué ahí es que esto es realmente poco frecuente, ¿no? En Argentina no hay datos precisos, hay datos en algunos países como Estados Unidos, en algunos países de Europa, pero aproximadamente esto sucede uno cada 100.000 atletas. Atletas que hacen, aquí llamamos a atletas competitivos, que hacen más de 10 horas de entrenamiento por semana. Y después están los delitos, que sería el caso de Izquierdo, ¿no? Otra cosa es lo que hacemos nosotros, y lo que, me tomo como ejemplo, lo que hago yo, tengo 51 años, voy a jugar al fútbol, y lo hago de, creo que tengo 25, y lo hago quizás con la misma intensidad que lo hacía cuando tenía 25 años. Ese es un motivo por el cual también debía repensar yo cómo participar de eso que quiero hacerlo, de hacerlo un poco más, menos dramático, y seguro, o menos exigente, seguro, tengo, yo lo tengo, tengo mi cuidado, no solamente que consulto, dice que los 29 de septiembre vos me llamás también porque es el Día del Corazón, ¿no? ¿Qué refleja ese día? Ese día refleja algo más para todos, pero algo sobre todo para la persona, para la gente. Me hago un control médico, sé qué colesterol tengo, qué presión arterial tengo, trato de, no trato, cumplo con tener una vida más saludable con respecto a lo que voy a comer, con respecto a la actividad física, para luego sí hacer esa actividad, porque el concepto es que el deporte no es malo, todo lo contrario, el deporte claramente, y hacer actividad física claramente reduce el riesgo de tener un evento cardiovascular, de muerte súbita, de infartarse, hablaste de esto al principio, o sea, claramente el deporte es una situación que reduce el riesgo para tener esos eventos. El punto es esto, es cuidarse. ¿Y qué pasa en la elite? Porque uno debiera diferenciar eso, ¿no? De deportistas que son de elite y que incluso se hacen todos los estudios que hace cualquier deportista y no encontramos una enfermedad estructural. En general, sí. En general, si uno hace los estudios, detecta enfermedad estructural, hay una parte de estos pacientes que no, que cardiológicamente todo es correcto. No tiene ningún antecedente de esto que le pasó a Izquierdoz, todos los estudios cardiológicos. Entonces, como hay un gris ahí en la medicina que no puede identificar, inclusive yo tengo un amigo que hace, que se formó acá en Fundación y ahora está en España, hace cardiopatía genética, y él propuso test genéticos a la Liga, creo que se llama así la sociedad como la APA acá, ¿no? Y le propuso eso a hacer a muchos, a todos los profesionales. Los test genéticos son relativamente caros para nuestra situación, para una entidad como la Liga, pero también, creo que sé yo, para la APA quizás no, tampoco es muy caro. podría cubrir una parte de gente, de chicos que tienen un corazón estructuralmente normal, pero que podrían tener alguna alteración genética que los predispone a esto. Digo, estos son los mismos, los casos menos frecuentes. No todos los cubrirían. Entonces, ¿cuál es la parte que deberíamos hacer todos? Y que yo lo pregono en los colegios, en la entidad donde... Cualquier entidad, es conocer las maniobras de recuperación cardiopulmonar y en lugares donde hay mucha gente, tener un desfibrilador. Un comentario, chiquito, si tenés tiempo, si no me estoy extendiendo mucho. Bueno, chiquito, no lo sé, pero escuché una nota del médico que lo recepciona a Izquierdo en el hospital, vuelvo a repetir, tomen esta información con pinzas, porque no es una información directa, sino que es una información leída en un diario, que él había, cuando llegó a Izquierdo, él lo tuvo que desfibrilar. Entonces, me da a entender que cuando lo recuperan a Izquierdo en el medio del campo de juego, ese equipo que es esencial para la reanimación, que es el cargo de desfibrilador, y que es una tontez manejar, lo puede manejar cualquiera, y que cuando damos este tipo de charlas lo mostramos para que vean que es muy sencillo, pareciera que no estaba. Pero vuelvo a repetir, no lo sé. Claro. Pero Izquierdo falleció, y la realidad es que si uno establece la maniobra de resucitación dentro de los cuatro minutos, y eso pasó, el 80% de los pacientes van a vivir. Claro. Doctor, le hago una consulta en cuanto, obviamente, al desconocimiento que tiene uno, más allá de que seguía por las noticias periodísticas o el informe médico que dio el nosocomio donde estaba internado el jugador. Bueno, y remarco algo, sin saber, por cuestiones de los controles que se le hacen a los jugadores, lo que a uno le extraña, y obviamente uno aprovecha para consultarle, si más allá de que el jugador haya tenido un control como tienen los futbolistas, puede pasar justamente lo que sucedió, que en un momento de partido, cuando uno piensa que está todo bien, de manera inesperada ocurre este tipo de acontecimiento. ¿Puede pasar así como sucedió, o puede pasar también por una cuestión de que no estaba controlado? ¿Con quién hablo? Claudio. Hola, Claudio. Un placer. Claudio, un poco de lo que te contaban, que hay una parte de estos pacientes del IT, de estos atletas del IT, que pueden tener todos los controles cardiológicos que habitualmente lo hacemos, acá en Fundación, por ejemplo, creo que lo estamos haciendo a los corredores de autos del turismo carretera, pero lo hacemos con mucho, pueden dar todos esos estudios normales. Y fui más, podemos agregar estos T genéticos que te contaba, y también no cubren todas las enfermedades. Vuelvo a repetir, son escenarios por lo menos raros, pero no cubren. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir? Hay un gris ahí en la medicina que no te va a responder. ¿Cómo hay que hacer cuando sucede? Bueno, justamente, que cada uno de los actores que estaban ahí sepan hacer RCP, y que en lugares como esto, como una cancha de fútbol, un supermercado, un aeropuerto, un gimnasio, una canchita de fútbol chingo, tiene un desfibrilador. Claro, sí, seguramente... El consejo que le pongo, ustedes, hoy o mañana, averúen en un lugar donde haya instructores de maniobres a RCP, y háganse un curso. Claro, qué bueno. Sí, a veces uno por ahí no cae hasta que pasa algo. Hasta que pasa. O no piensa, hasta que no ocurre, y justamente ahora porque uno, o sea, se preocupa, porque se potencia en el pensamiento de decir que a un jugador o a un deportista de élite le pasa, en este caso, en medio de una cancha de fútbol. Te doy un dato. En Argentina, en Argentina, cada 15 o 20 minutos hay una muerte súbita. Mirá vos. O sea, nosotros mantenemos ahora una charlita de 10, 15 minutos, hay una muerte súbita. Me está diciendo un oyente que, por ejemplo, el Kun Agüero Gastón se lo agarró a tiempo, ¿no? Bueno, en este estadio donde sucedió la matafuegos, en el de Unión o de Colón seguro hay matafuegos, ¿no? Sí, sí. No, no, ahora no estoy yendo a la cancha, pero seguro hay. Bueno, es muy poco probable que alguien se muera porque haya un incendio en un estadio. Sí. Lo que habría que preguntarse es si esos estadios tienen desfibriladores, si son cargos protegidos. Y no solamente tienen un desfibrilador, sino la gran mayoría de su personal, por no decir toda, saben hacer maniobras de este pez. Claro. Porque es lo único, es lo único que le va a salvar la vida. Bueno, agradecerte este contacto. De Colón, no sé si querés hablar un ratito o... Ah, no, mi viejo era de Colón. Claro. Mi viejo era de Colón. Yo iba a la cancha con mi viejo cada vez que jugaban. Es más, todos los alrededores de cuando el codo era de cemento. Sí. Sabían que yo era de unión, jugué en Colón, alcanzaba la pelota alguna vez que algún que otro amigo me ha dicho algo, recordando a mi mamá y esas cosas. Qué lindo. Te mando un gran abrazo y el afecto y la admiración de siempre. Un abrazo grande y a su disposición cuando quieran. Chau, chau. Gracias.